Cansada de sufrir por sentas de dolor y sendas de amargura Quise retroceder toda mi vida atrás y ser nueva criatura Pero nunca encontré la fórmula capaz de realizar el sueño Hasta que viñe a Cristo, Él me hizo renacer ¡Qué bueno es Él, qué bueno! ¡Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor!